Hola chicos qué tal qué tal va todo hoy no puedo hacer no puedo hacer un vídeo para youtube lo siento mucho pero hoy hoy no puedo hacer ningún vídeo porque no estoy bien estoy estoy un poco estoy un poco no estoy enfermo pero no estoy bien he tenido fijaos 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 he tenido un problema a ver he tenido un problema con con el pie mira estoy aquí sentado estoy aquí sentado y tengo el pie aquí en esta silla porque me duele me duele mucho me duele me duele mucho el pie y puedo caminar puedo caminar pero me cuesta mucho me cuesta mucho caminarme porque tengo mucho dolor no me duele me duele mucho cuando camino estoy cojo no esto cuando cuando alguien no no tiene un pie o una pierna o tiene problemas para caminar con una pierna se dice que está cojo que está cojo no las mesas las mesas esto es una eso es una mesa no estás una mesa de los objetos también se puede decir lo mismo no se puede decir que una mesa está coja está coja la mesa está coja cuando cuando está un poco así que se mueve que se mueve no a veces vas a un restaurante y la mesa perdonadme pero por aquí también pasan muchas pasan muchas motos y muchos coches hay mucho ruido también hay hay unas hay hay una carretera por aquí cerca hay perros hay perros que ladran guau 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 es muy ruidoso esta zona esta zona es muy ruidosa pero no puedo hacer nada no puedo hacer nada porque no puedo salir no puedo ir a ningún sitio estoy aquí estoy aquí como 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 en una prisión un poco acabo de acabo de recordar qué es mejor es mejor usar esto en el micrófono vale esto esto se llama esto se llama esta cosa aquí esta cosa que tenéis aquí se llama gato gato muerto gato muerto es un hombre eso es un nombre un poco no sé es un poco tétrico es diver es como humor negro esto se llama un gato muerto bueno no es un gato muerto en realidad es es bueno pelo es pelo como que parece un gato sí para el viento para que si hay viento en este momento no no hace mucho viento aquí no pero pero a ver lo voy a poner para por si las moscas y por si las moscas por si por si en un momento dado empieza a hacer viento pues que no haya problemas de sonido vale bueno pues es todo un poco improvisado vale hoy no puedo hacer vídeo ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer vídeos en contexto irme a algún lugar al parque o por la ciudad y contar historias pero hoy no puedo no puedo tío estoy aquí estoy aquí encerrado perdonadme perdonadme pero no no puedo no puedo hacer ningún vídeo ahora se escuchan perros yo escucho perros yo escucho coches que pasan en bicicletas motocicletas espero que vos que a vosotros no os llegue todo eso espero que no os llegue todo eso espero que me escuchéis subjuntivo espero que me escuchéis bien yo simplemente quería recordaros algo tengo aquí mi pequeño ordenador vale mi portátil mi portátil creo creo que se dice portátil en español no es que claro como como llevo tanto tiempo en londres pues hay palabras que que no estoy seguro de si se dicen así en español portátil si es portátil no el móvil el teléfono móvil para hablar por teléfono se llama móvil y esto es el portátil yo normalmente lo llamo en inglés laptop vale porque como vivo en londres hablo un poco de spanglish hablo un poco de spanglish me mezclo inglés con español a veces no un momento un momento un momento me tengo que me tengo que sonar la nariz todo esto claro luego luego lo corto porque queda queda muy feo queda muy feo en un vídeo en un vídeo de youtube un tío sonándose sonándose la nariz se dice sonándose la nariz creo que sí no creo que se dice sonándose la nariz de bueno ahora no tengo tiempo después lo busco vale si no se dice sonándose la nariz lo corto lo corto y ya está vale porque los vídeos se pueden cortar no cuando hay errores me estoy enrollando me estoy enrollando mucho y no estoy hablando de lo que yo quería hablar estoy perdiendo el hilo estoy perdiendo el hilo a ver lo que yo quería decir es que como llevo aquí todo el tiempo en esta casa es una casa es una casa grande fijaos de hay un jardín muy bonito muy bonito es una casa yo creo que es de como de los años 70 esto es piedra tío esto es piedra esto es piedra de verdad yo estoy en italia no lo he dicho no estoy en italia estoy en italia porque mi pareja mi compañera pues es mi concubina mi concubina eso lo corto eso lo corto después lo corto la mujer la chica la señora con la que comparto mi vida esto es lo corto esto lo corto pues es italiana y esta es la casa de sus padres y entonces venimos aquí de vez en cuando de vez en cuando venimos aquí y esta casa la hizo el padre de mi compañera italiana de mi compañera sentimental no hay una palabra bonita para definir a la persona con la que compartes tu vida vale y no estás casado oficialmente no puedo decir que es mi mujer no puedo decir que es mujer porque no estamos casados pero compartimos la vida lo compartimos todos y entonces ahora hay un tío hay un tío hay un tío que se va en una moto allí corriendo haciendo mucho ruido perdonadme 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 total no hay una palabra no hay una palabra no hay una palabra bonita para 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 hablar de ese tipo de persona no estas palabras son feas no son feas todas esas palabras son feas todas las palabras todas las palabras relacionadas con el mundo de las relaciones sentimentales son feas porque novio novio es novio o novia es feo de los estudiantes de español los estudiantes de español siempre dicen tengo novio tengo novia pero los españoles no los españoles yo creo que no por lo menos cuando yo era joven cuando yo era joven novio novio es cuando es una cosa es algo muy tradicional es cuando te vas a casar no es por lo menos en españa no sé por lo menos cuando yo era joven no sé ahora yo que sé yo creo que ahora la gente joven dicen chico mi chico o mi chica que tampoco me gusta tampoco me gusta sinceramente mi chico mi chica no me gusta no me gusta son 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 palabras cursis 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 entendéis esto cursis son palabras cursis no me gusta mi mujer mi mujer mi mujer mi mujer mi hombre mi hombre hay bueno nadie dice mi hombre es decir mi hombre en realidad no entiendo por qué no porque si se dice mi mujer se podría decir mi hombre pero pero en realidad no se dice mi hombre suena muy pero muy feo suena muy feo mi hombre algunas personas algunas personas a veces he oído que dicen mi hombre algunas mujeres algunas mujeres dice este es mi hombre mi hombre por lo menos en españa suenan feísimo muy feo es como algo es como algo de yo creo que esa es en el ambiente de la prostitución vale en el ambiente de la prostitución una prostituta quizás puede decir este es mi hombre es decir el chulo no el chulo el que ella ella paga ella trabaja y paga dinero al chulo no pues ese chulo es el hombre no entonces por lo menos esa es la impresión que yo tengo oye yo como vivo en londres yo a lo mejor las cosas cambian no ahora a lo mejor la gente joven dice mi hombre yo creo que no yo creo que no eso es muy feo tío eso es muy feo eso es muy feo no y ahora hay otras palabras nuevas me estoy enrollando mucho no sé por qué yo no quería hablar de esto pero hay otras palabras nuevas así muy feas amigo a mi amigo vio que tenemos el novio y el amigo y el amigo vio o amigo vía esto es algo nuevo yo esto yo cuando estaba en españa no no existía existía el concepto todos hemos tenido siempre amigo vio o amigo vias pero digamos que como palabra no existía amigo vio amigo vía es pues eso es como en eso es una mezcla de amigo y novio esa es un amigo con quien con quien tiene sexo de vez en cuando vale no hay un compromiso no hay una relación amorosa sentimental no es un amigo que con quien tiene sexo es una mezcla en lugar de a ver qué pasa pasa otra moto pasa otra moto un momento en lugar de en lugar de masturbarte pues haces el amor con haces tienes sexo con 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 tu amigobio con tu amigobia en fin yo no yo no quería hablar de todas estas cosas porque esto esto este no es el lugar para hablar de amigobios y todas estas cosas pero que yo tengo una tengo una cabeza calenturienta que que me enrollo como una persiana pues acabo acabo hablando de todo yo no quería hablar de esto yo no quería hablar de esto quería hablar de otras cosas más más importantes pero es que no me acuerdo no me acuerdo de que quería hablar así si ahora caigo ahora caigo ahora caigo ahora caigo quería hablar de de gramática quería hablar de gramática quería explicaros algo de gramática pero es que es muy ella sí ahora ahora no tío es muy tarde tío es muy tarde ya este vídeo no quiero no quiero que el vídeo subjuntivo no quiero que el vídeo subjuntivo no quiero que el vídeo sea demasiado largo porque la gente la gente dice que hablo que hago que hago los vídeos demasiado largos que que no voy al grano que no voy al grano que tengo que ir al grano tengo que ir al grano pues mira lo dejamos aquí vale yo creo que está bien es que en fin yo no estoy malo tío estoy malo no estoy malo estoy cojo estoy cojo estoy cojo no puedo no puedo hacer no puedo hacer mucho estoy en esta casa que pasan motos en continuación pasan coches los perros que ladran las alarmas también hay alarmas hay alarmas de 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 las casas que suenan voy a hacer un pequeño esfuerzo por caminar un poquito vale me duele me duele bastante me duele bastante cuando camino pero voy a hacer un pequeño esfuerzo a ver si me puedo levantar de la silla me voy a levantar de la silla pero un momento un momento bueno hoy no hay vídeo vale hoy no hay vídeo lo siento mucho hoy no hay vídeo hoy no hay vídeo ya la semana que viene la semana que viene publicaré un vídeo aquí en youtube pero por el momento me duele me duele un montón me duele me duele un montón fijaos me duele un montón cuando cuando camino me duele cuando camino me duele un montón bueno quería simplemente enseñaros el jardín el jardín de mí de mi suegra de mi suegra bueno no es mi suegra realmente oficialmente no es mi suegra porque yo yo vivo en pecado yo vivo en pecado con 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 mi compañera tengo compañera no tengo mujer estoy en italia estoy en italia y fijaos qué mala suerte tengo yo en la vida que he venido a italia para 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 estar aquí encerrado en la casa no pues bueno fijaos qué bonito es el jardín qué bonito es el jardín de mi suegra en esta casa esta casa pues la hizo la hizo mi suegro vale mi suegro no es no es realmente mi suegro porque es el padre es el padre de mi compañera sentimental de mi novia de mi pareja que palabras tan feas que para gastar la casa la casa es es muy grande es muy grande tiene tiene dos plantas vale tiene dos plantas y el jardín el jardín es de mi suegra todos los días trabaja aquí en este jardín es bastante grande y lo hace ella ella lo hace todo eh fijaos qué maravilla qué maravilla de jardín hay un montón de plantas tener un jardín tener un jardín en italia tan verde también cuidado si no es fácil porque aquí hace mucho calor aquí es mucho claro no es como londres no el londres es fácil más o menos es fácil todo está verde no llueve llueve mucho entonces pero aquí aquí hay que tener hay que tener mucho cuidado bueno chicos lo tenemos que dejar aquí vale lo siento lo siento mucho pero esta semana no puedo hacer no puedo hacer ningún vídeo lo dejamos aquí por hoy pero os prometo os prometo que la próxima semana vamos a hacer un vídeo en la playa en contexto muy muy divertido de acuerdo pero la próxima semana hoy no me encuentro no me encuentro muy bien vale lo dejamos lo dejamos para hay a ver me voy a sentar aquí lo dejamos para la próxima semana venga chicos hasta el próximo vídeo nos vemos nos vemos en el próximo vídeo